Me llamo Cristina Martínez Jiménez. El grado que he realizado ha sido en de Ciencias del Trabajo y Relaciones Laborales. Vengo de Madrid. Pues porque era una universidad que me ofrecía muchas oportunidades. Podía estudiar a distancia, compaginarlo con el trabajo y encima era una universidad de prestigio porque venía del Centro de Estudios Financieros y es algo que me aportaba buena sensación. Es una experiencia muy buena. He podido conseguir a través de ella lo que de otra manera no hubiera podido realizar que es estudiar cuando realmente no tuve oportunidad en otro momento de mi vida. Gracias a la universidad a distancia he podido conseguir mi sueño que era estudiar. Bueno, es complicado, pero compaginar el estudio con mi vida profesional no es fácil. Pero básicamente si estás motivado y realmente quieres obtener un objetivo, Udima es un método sencillo en el sentido de que puedes en cualquier hora del día conectarte, estar implicado. Entonces, gracias a eso he podido realizar los estudios en cualquier hora del día y eso era importante para mí. Especialmente por parte de los profesores, porque son con quien más contacto he tenido al ser la universidad a distancia. Cada vez que ha habido alguna cuestión, no sé, de algo que no te enterarás bien o cualquier circunstancia de esta índole, los profesores siempre están ahí apoyándote. Hay muy buena comunicación con ellos, la verdad. Pues mucho, porque la verdad es que me ha aportado mucha seguridad en mí. Mi puesto de trabajo para mí es fundamental. Sí, un poco. La verdad es que ha sido un poco difícil, pues porque no es fácil sacar tiempo para trabajo, hijos, estudios, pero bueno, es como todo. Cuando alguien está motivado y el sistema funciona, pues se puede llevar adelante. Ya la he recomendado, ya he recomendado Udima. Es un método, como decía, de estudios que para mí es muy válido y pues tengo compañeros de trabajo que tampoco a lo mejor tienen unos estudios que hayan podido formar en otro momento de su vida. Y sí, lo he recomendado y lo recomendaré.